Bueno, esta es la novena clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales de los guitarristas y estaba hablando, digamos, de las sesiones que en la clase anterior habíamos empezado hacer un pequeño gozo de lo que es una sesión y ahora voy a hacer una cuestión más bien práctica en esta clase Vamos a suponer que yo, como estoy en este momento con un plan de sacar, de perfeccionar la chacona entonces voy a hacer una pequeña muestra de una sesión En primer lugar empiezo calentando los dedos con movimientos suaves a la altura del pecho También puedo hacer un estiramiento, ejemplo, de esperezamientos También puedo bostezar para aflojar el cuerpo, generar... Bueno, vamos a suponer que todos estos movimientos, así que yo estoy realizando y aflojándome y relajando los ya los he hecho durante 5 minutos por lo tanto ya la mano está suficientemente caliente para comenzar la sesión propiamente hecha Entonces tomo la guitarra y comienzo a tocar y comienzo a tocar Bueno, vamos a suponer que yo hago esta pequeña parte, digamos, ya pasaron los 3 minutos. Cuando pasan los 3 minutos, entonces yo tomo, me tomo un break de 1 minuto. Entonces cuento hasta 40, 1, 2, 3, 4, 5, 7, así los segundos, y cuando llego a 40, 45 o un minuto, vuelta de nuevo a tocar, y así hasta cubrir unos 20 minutos, más o menos en total. Cuando termino de tocar todos esos breaks con un minuto de descanso, entonces no importa a qué altura he llegado con la chacona, ya termino la sesión. Le saco la guitarra, digamos, y nuevamente hago los ejercicios que hice en el calendario. O sea, estiramiento, desperezamientos, aflojamiento del cuerpo, digamos, bostezos, movimientos suaves para evacuar, digamos, el ácido láctico y la sustancia tóxica que se acumula en el ejercicio, y también en esta parte de elongación o de enfriamiento, puedo agregar algunos estiramientos pasivos, y también activos. Hay que hacerlos los estiramientos con mucha suavidad, porque si uno lo hace muy fuerte puede lastimarse el músculo, puede lesionarse. Lo ideal es hacer el estiramiento lo que se llama activo, o sea, la misma mano se estira sola. Entonces uno evita tentarse y hacerle mucha fuerza con la otra. Bueno, y entonces una vez que uno realiza el estiramiento, masaje desde afuera hacia el centro del cuerpo, en fin, todo esto, y el relajamiento durante 5 o 10 minutos, se directamente se va a caminar. Entre sesión y sesión, por lo menos tiene que haber 20 minutos de descanso, porque está demostrado que si hay menos, digamos, no llega a recuperarse el músculo lo suficiente. Por eso es preferible, más que tocar 2 horas seguidas, hacer 4 sesiones de media hora. Va a rendir mucho más y va a ser mucho más efectivo. El objetivo es lograr, digamos, tocar sin lesionarse. Bueno, y con esto, espero haber sido útil, doy por terminado el curso sobre prevención de las enfermedades por sobre uso. Espero que les haya sido útil. Gracias.